Buenas noches mis mamuchas, ¿cómo sale esa noche? ¡Bien! Bueno, quiero decirles que Koki Love tiene preparado para todas ustedes un lindo y excitante baile. En ese momento parece que les estoy hablando a todas, pero en verdad les estoy hablando a cada una de ustedes. ¡Oye! Oye, también señor ahí en el fondo, ¿eh? Señor, señor musical y dador. ¡Bien! 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 Baby, take off your dress Yes, yes, yes You can leave your head on You can leave your head on You can leave your head on Well, you have a good day today Well, let's go, please We don't feel bad, we're looking at the family Let's go, let's go Let's go, let's go Apucho 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 Apucho